Frente al paro realizado en la construcción del puente Pozo 7, la administración distrital por medio de la Secretaría de Infraestructura, la ingeniera Rosalía Solórzano, respondió que el equipo desde muy temprano realizó la visita hasta las obras de la Comuna 7. Una obra que tiene nuestra vigilancia y acompañamiento permanentemente, más que el 500%, precisamente por el impacto y la importancia y por todas las situaciones que hemos pasado con esta obra. Nos hicieron un llamado en las horas de la noche, nos informaron que iba a haber una posible parálisis, los trabajadores no iban a avanzar con sus trabajos porque no les estaban pagando y había un pago atrasado en sus salarios, situación que la fuimos a validar directamente en sitio. Al contratista se le dice el requerimiento que por favor debía cumplir porque es una situación que coloca en riesgo la programación, la ejecución y el cumplimiento de las fechas que tenemos para la entrega de nuestra obra. Rosalía, en esta inspección, realizó la parte de tranquilidad a los trabajadores frente a los recursos que serán dispuestos cuando el contratista erradique el trámite de facturación para que sean entregados en los próximos días. Cuando se adelantó todo el proceso de licitación, se advierte que debe haber un cumplimiento y ellos deben tener un músculo financiero para este tipo de obligaciones que son casi que instantáneas en obra. Entonces, hicimos la aclaración, le dimos la tranquilidad a los trabajadores que el recurso se tenía, por supuesto, en la tesorería porque se manifestó que no, posiblemente no se tenía el recurso, no, nosotros tenemos la obligación. Esos recursos quedan completamente comprometidos. Lo que necesitamos es para poder avanzar en esa facturación y en esa aprobación es que el contratista y la interventoría nos pasen y nos radiquen un documento oficial, organizado y, por supuesto, el visto bueno que debemos darle para poder dar trámite a este pago de este acta parcial. Se espera que la contratista de esta obra responda a la Secretaría de Infraestructura para el cumplimiento del pago y de las obras que se vienen adelantando en este mes y así ver reflejado lo que sería un sueño para la comunidad de la construcción del puente Pozo 7.